Gracias. Me siento bien, me siento bien contenta, un poco emocionada por todo lo que está pasando aquí esta noche, es un gran espectáculo, además me van a otorgar como una distinción por mis años de carrera, por mi trayectoria que es tan larga, tantos años de carrera, así que les agradezco muchísimo a los organizadores del premio estrella y bueno a todo el público. ¿Piensa estar con su carrera hasta el final o piensa retirarse o piensa, no sé? Mira, yo creo que el destino lo dirá, yo soy actriz de vocación, o sea que yo creo que me es difícil mantenerme fuera de las tablas mucho tiempo, porque realmente lo siento, igual que siento el cariño por el Perú, que ha sido un país tan querido para mí y donde he recibido tantas demostraciones de cariño. Hice una novela ya hace poco, no hace mucho tiempo, llamada Soledad, estuve por allá, así que a lo mejor algún día regreso al Perú, le he dicho a William que es un país bellísimo el Perú, hay de todo, y que yo sí fui a Machu Picchu, fui al Cusco y fui a Machu Picchu. Me encanta el Perú. ¿De dónde? Letjoven.p Ah bueno, un saludo de mío, de Lupita Ferrer, para Letjoven.p y con todo cariño, de verdad, porque los quiero mucho, quiero mucho al Perú. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.